Hola, soy Maureen Castilla, médica ginecóloga, especialista en salud sexual. La comunicación respecto a nuestra sexualidad es difícil porque no tenemos bases desde casa acerca de comunicar nuestras dificultades en nuestra sexualidad, lo cual se extrapola luego nuestra vida en pareja, donde no expresamos nuestras sensaciones y nuestras dificultades y lo hacemos igual cuando queremos educar en su historia a nuestros hijos. El tema va más allá, en las escuelas donde no se cuenta en muchas ocasiones con una adecuada orientación en estos aspectos, lo que dificulta aún más la situación. Nosotros queremos a través de este canal ayudarte a que esto se solucione, a que sea más fluida la conversación, a que expreses mejor tus dificultades y estaremos en vivos para mostrar contenidos y mostrar temas de actualidad que pueden interesar. Síguenos en nuestras redes. Muchas gracias.